Aunque sigas viviendo Para mí ya estás muerto Aunque llegues tocando Insistente a mi puerta De lo poco que tengo Te daré una limosna Como a cualquier mendigo Pero en cosas de amores Ya no cuentes conmigo Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza No me habrá No me habrás de buscar